Tras desestimar las alegaciones del arzobispado y de la familia de Sanjurjo, el Ayuntamiento de Iruñá ha anunciado que mantiene las exhumaciones del monumento a los caídos para el próximo miércoles 16 de noviembre. Además, según se supo ayer, los restos de Mola ya han sido retirados por expreso deseo de la familia. Iñaki Egaña, de Euskal Memoria, ofreció ayer una charla en el EH Vilgune de Iruñá bajo el título Mola y Sanjurjo en Navarra, el terror con nombre propio. Mola y Sanjurjo fueron dos personajes emblemáticos en lo que fue la represión. En realidad, Sanjurjo poco pudo hacer, era la fama que le precedía. Mola, sin embargo, fue la bestia negra, la bestia negra por las instrucciones antes del golpe de Estado y porque luego ejecutó al pie de la letra todas esas instrucciones, lo que provocaron la muerte en retaguardia. Hay que recordar, porque en Navarra no hubo guerra, de unos 3.100 hombres y mujeres de Navarra. La bestia negra, sin duda, desde luego, fue Mola. La exhumación de los restos de Mola y Sanjurjo ha sido una reivindicación permanente de los colectivos por la memoria histórica. Desde los movimientos memorialistas se lleva reivindicando desde hace tiempo, a través de mociones en los ayuntamientos, a través de concentraciones, a través de entrevistas incluso con familiares y el propio arzobispo, pues el poder llegar a fin el que se saquen las exhumaciones de Mola, Sanjurjo y compañía. Porque entra dentro, además, de un tema que desde el principio de todos los colectivos memorialistas hemos tenido, dentro de lo que es la eliminación de la simbología franquista, un elemento muy importante y precisamente era ese conjunto, porque es un conjunto de plaza, edificio y cripta con lo que hay en la cripta. Tras las exhumaciones de la semana que viene, Carlos Ochoa apunta algunos de los próximos retos de los colectivos por la memoria histórica. Hombre, se podría dividir precisamente entre los tres ejes que siempre se reivindican, el eje de la verdad, justicia y reparación. El eje de la verdad es ir conociendo cada vez más lo que pasó, que aunque muchas veces nos parezca que ya conocemos, quedan muchas cosas por conocer. El de la justicia también se están dando pasos, por ejemplo, con la querella que se quiere presentar ahora en el ayuntamiento, a través también de una moción que los movimientos memorialistas presentamos. Y la parte de la reparación, pues hay una mínima reparación, que es lo que siempre decimos, que es por lo menos la eliminación de la simbología franquista. Y entre esa eliminación, como hemos comentado, pues está el tema que nos trae, que es la exhumación de estos cuerpos. La semana que viene, Iñaki Egaña ofrecerá una segunda charla en Iruñá, esta vez sobre las consecuencias de los 40 años de dictadura en Navarra. Será el jueves 17 a las 7 y media de la tarde en Arrano el Cartea. Bueno, el franquismo en Euskalarría fue una época, yo diría, si habría que buscar tonalidades de colores, una época gris, que afectó a dos generaciones al menos, y que yo creo que hoy en día todavía seguimos sufriendo mucho de aquello. Y no solo en lo político, porque muchas veces nos centramos en lo político, también en lo social, en lo económico, en lo anímico, yo creo que, por utilizar una expresión un poco fuerte, caparon absolutamente a dos generaciones que no pudieron expresarse, no ya solo, como decía, políticamente, sino humanamente. No pudieron ejercer lo que somos, hombres y mujeres.